¡Marizo! 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 ¡Ay! ¡Bienvenidos a mi canal! ¿Cuánto es más o menos un cuadrito y medio? Pues será... Una cosa así, ¿ok? Bueno... Una taza, una cucharada, ya saben lo que están pensando, tontos. Una cucharada. Lo vamos a poner a 180 grados Celsius o aproximadamente 300 y cacho. A ver, 180, 8... 8, 8 y 6, 2, 2, 1, 4... 360 más o menos Celsius, digo Fahrenheit. Bueno, lo primero que tienen que hacer es sacar todas las chunches que tengan del horno. Saquen todo, saquen las bolsas del mandado, las ollas, los... no sé, el dinero. No sé, el dinero. No sé, el dinero. Saquen todo lo que tengan del horno. Ah, pinche porquería, no enciende. Le vamos a dar la vuelta. Le vamos a dar la vuelta y escuchan. Ahí se escucha el gas, ¿no? Bueno, y tiene que oler a gas. Huele a gas. Huele a gas. Tengan cuidado porque está caliente aquí, ¿eh? Bueno, lo que eleva la masa, regresamos. ¿Ok? ¡Adiós! Y van a meterlo en donde esté la parrilla. O sea, eso que se ve ahí es la parrilla, pero todavía no le prendan. Primero la... ¡Pendeja! Este, este... Este queso es gouda. Doscientos chinadamate. Tres, dos... Vamos a poner a licuar. ¿Dónde está la puta tapa? ¿Dónde está la tapa? ¡Aquí está! Vamos a necesitar... Vamos a necesitar. ¡Para pa pa pa! ¡Para pa pa! ¡Para pa pa! ¡Para pa pa! Vamos a poner en nuestra barrita o la mesa de trabajo un poquito de harina. ¡Pendeja! ¡Y sacame el palo! ¿A verdad? Otra vez. Es que el guante de atrás, qué pedo. Pinche guante muy grosso. ¡Está bueno! Y si yo no sé utilizar el horno, qué pedo, ¿cómo lo hago? Oiga, señito. Pero yo no sé usar el horno. Ese horno nada más lo sabe usar mi vieja. Sí, fíjese. ¿Y si yo no sé usar el horno? ¿Qué pedo, carnala? Yo no sé usar el horno, mi chava. No, saca, buena onda. Es que... Es que yo no sé usar el horno. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Qué pedo, banda? Oiga, tío, yo no sé usar el horno. ¿Qué pedo? Yo no sé usar el horno, oiga. Oiga, yo no... ¿Qué es eso? ¿Ah, verdad? ¡Soy una viva! Me veo bien, Pachuca. Me veo bien... Me veo bien, Llerona. ¡Pásala en lugares! No, mamá, me estoy bien cagada. Ahora, vamos a ponerle aceite de oliva. Tres, dos, uno. ¡Chinga la madre con esto! Entonces nosotros en vez de decir... O uno, pueden ocupar lo que quieran, porque pues ustedes se lo van a dar. ¡Córtale! Otra cosa que hacemos siempre cuando llega un español es... Que nosotros en nuestra vida... No, a ver, cortale. ¡No, no, no, no! ¡Córtale! O sea... ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Ay, coño! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que tú lo has hecho, hombre? Que vamos a hacer una cosa y... ¡Vamos a hacerlo! ¡Alto al fuego! ¿Qué pasa? No tengo un pelo aquí fuera. Bueno, pues hoy vamos a cocinar... Ahí se ve. Todos lo hacemos como graciosada, ¿no? O sea, ni siquiera lo... ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues hoy vamos a cocinar unas de... Cinco, cuatro, tres, dos... El capitán de la noche... Hoy tengo para ustedes unas deliciosas tortitas de plátano... La ocasión va a ir... Va a ir dedicada, digamos, a todas las costumbres que tenemos los mexicanos... Pero voy a limpiar la cámara. ¿Por qué? ¿Por qué hablo así como un pendejo? Otra cosa que siempre hacemos cuando llega un español... Cuando llega... Sí. Hoy les voy a enseñar una receta... Y un poquito de harina... Ni siquiera vamos a necesitar... Oye, hijo, pero que... Así tal cual como están los plátanos... Ni siquiera se toman la molestia de pelarlos ahorita... Los metemos a una olla. ¡No! Ya, somos recagados. ¡Pinche vampiro, cabrón! ¡Hola! ¡Hola! No sé cómo empezar. O sea, y mi chino coqueto, ¿eh? Hoy les voy a enseñar una receta súper fácil. ¡No! Hoy vamos a preparar... Hoy tenemos para ustedes... Para ti, sí, para ti. Hoy tenemos para ustedes unas deliciosas tortitas... De plátano macho, ¿eh? Hoy tenemos para ustedes unas... Hoy tenemos... ¿Pero qué? ¿Quieres tú quemarme solo o qué? Aquí me asusté, ¿eh? Aquí me asusté. ¡Ay, cabrón! Hoy... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mmm! Ahí es cuando sabemos que ya están listos nuestros plátanos... Para sacarlos de la sartén... Para sacarlos de la sartén, pendeja. Bueno, pues... ¡La raya! Plátano macho pueden utilizar uno o dos... Y harina. Ni siquiera saben los ingredientes, fuck. ¿Compa que decalo? ¡Vamos! 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 Está bien Y como postre pues también se puede Disfrutar Que pendeja no graba No saque la cara Después de 15 minutos ¡Bredo, drogo! ¡Qué quiero de mi niño! Estoy muy calda Pero hoy las vamos a hacer ¡Hoy las vamos a hacer! ¡Cacame la linda! Bueno pues ya pasó una hora ¿Pero qué? ¿Creen? ¿Qué? Que ya se me quemó todo ¿Ah, verdad? Bueno ya te dije Ya te dije De así no te levanto Hasta que no te acabes todo Así como te acabas tus chetos Y tus papas Y tus churritos Y tus chicharrines Y tus churrumines Ellos tienen que te los atraigan De esa cosa De así no te levanto Hasta que no te acabes todo Oye ¿Pero qué no sabes Que hay gente Que no tiene que comer Y tú desperdiciando La comida ¿Estás tonta o qué? Ya se manda solo el señor Digo porque si el patrón ya se manda solo ¿Pero entonces sabes qué? Y la vez aquí Vas a venir a traer dinero de la venta ¿Eh? Aquí lo vas a ver Bueno Se va a mover un poquito la cámara Me quemé idiota Ay que buena quemada me di No mames Me quemé ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay que bonito ¿Cómo están? Hola Hola a todos Hola ¿Qué pasó? Hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas costillitas en adobo ¿Pero qué pasa? Y a la leche le vamos a agregar Un poquito Hoy estoy muy contenta porque cada día hay más seguidores en mi canal La verdad es que la verdad es que estoy hablando muy rápido Canal Denle like Escribanme Lo que ¿Qué fue eso? Se prendió la tele Se prendió la tele Digo porque si el patrón Se ve el cuaderno pendeja Vénganse para acá Para que les enseñen los ingredientes Vengan Que vengan para acá Vengan para acá Que vengan para acá Venga para acá Venga para acá Coño Ay mi hijita Si no vas a ir a la fiesta Cogerte a todos Entonces ¿A qué vas? Este es en el horno Entonces Que su reputa madre De puerco Y puerca Chale Se me cayó un champiñón Una costillita aquí No, pues sí Miren como Yo no estoy cargada No Que miedo Que miedo No Yo no estoy cargada No No